Muy contentos y felices, y así le damos la bienvenida a usted, pero también a un invitado muy especial esta mañana, Alexander H. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido a Salen Sol. Eso, ya, ya, por favor, porque ya arrancamos. Muchísimas gracias. Y queremos arrancar precisamente con esta intención. Queremos decirles a ustedes que abracen el lugar en donde están. Abraza el cuerpo que habitas, la cama donde despiertas, el lugar donde vives, la persona que eres, la familia o soledad que te acompaña, el trabajo que tienes o tu momento de volver a empezar. Abrázalo porque es lo único que tienes en este momento y también algún día se va a acabar. Abráza lo que llegó y lo que se fue, porque este momento también va a pasar y no hay mejor manera de vivirlo ahora que abrazarlo desde donde estás. Bienvenidos a Salen Sol. ¡Bienvenido! Pues acá estamos abrazándolos desde aquí en el foro de Salen Sol, ¿verdad? Exactamente. Los vamos a abrazar con toda la información que tenemos. Esto ya es un show, la verdad. Ya es un show entre Giovanni Medina y Ninel Conde. No sabemos de a quién creerle. ¿Qué sucedió en la audiencia entre estos dos personajes escandalosos? Se reencontrará pronto Ninel Conde con su hijo. Tenemos toda la información. Así es. Además, Manuel José o Brian Franier, como ustedes quieran decirle, pues le manda un mensajito a la familia de José José y aclara por qué no se quiere realizar esta prueba de ADN tanto que él estuvo pidiendo en su momento. Porque no se la hace. Se hiciera José José la prueba de ADN que resultó negativa. Nada más, digo, nada más como recordatorio. Ahora, ¿por qué él no se la hace? Esa es buena pregunta. Oigan, y fíjense que Lucero tiene mil experiencias para contar. En esta ocasión hizo varias revelaciones a Fernanda Familiar. ¿Qué sucedió realmente en su divorcio con Mijares? Ay, fíjense el cambio, ¿eh? El cambio de tema. ¿En realidad se echó uno o no en aquel programa en Siempre, en Domingo? Un pequeño aire. Un pequeño airecito, vean. En una reveladora entrevista con la periodista Fernanda Familiar, Lucero confesó cómo enfrentó su separación con Manuel Mijares y cómo juntos han logrado tener una sana convivencia tras su divorcio. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. No te encanta cómo un tema de hace, yo creo, 20 años o 30 años, no sé cuántos, siga siendo un tema y aunque ella lo aclare, no lo deberías aclarar, Lucero. Era más divertido que te hubieras echado uno. No. Van a decir, sí, claro, se está defendiendo, nada más. Pero esa es la maravilla de YouTube que puedes encontrar imágenes de hace muchísimos años y esta es una de esas leyendas urbanas de Lucero, se echó uno. Y a mí me dejó triste que diga que no, que el micrófono rozó con la botona dura. No rompas nuestra cita. Claro, hay mil maneras de decirlo, pero bueno, Lucero. Y de buenas, bueno, salvo cuando hubo un problema, pero realmente fue la única vez que la vimos fuera de sus casillas. Pero es una artista linda, educada, ha tenido una buena carrera, una buena trayectoria, siempre cuida a sus personajes, en la música le ha ido bien. Y es difícil mantener una carrera así sin una rayita al tigre. Por eso cuando ocurrió lo del famoso y todo mundo estaba impactado porque no era una Lucero a la que estábamos acostumbrados, pero también reconocerle que hizo frente. Porque después de esa conferencia que dio, que además todo estaba en su contra, desde el peinado que tenía, porque obviamente iba a presentarse en la obra con peluca, la obra que no le funcionó. No le funcionó. Estas declararon, el tratar de defender sin haber visto el video ni tener todas las armas, todo estaba en su contra, pero días después hizo frente. Y saben que me equivoqué, ofreció una disculpa y la realidad es que ahí se acabó todo. Claro, y fue un errorcito como todos tenemos a lo largo de nuestra vida, que no marca la constante de su carrera, que es una carrera exitosa. Corre. Y bueno, vamos a cambiar de tema aquí. Yo ya no sé quién está peor, si Giovanni Medina o Ninel Conde, pero bueno, salpa cual. Ayer finalmente se vieron frente a frente, pero Giovanni Medina va con todo legalmente en contra de Ninel, pues asegura que las supuestas fotografías de violencia y los mensajes de amenazas que se filtraron son solo para distraernos y nosotros bien tontos, sí. A su salida de la audiencia confesional de más de cuatro horas en el juzgado vigésimo cuarto de lo familiar en la Ciudad de México para pelear por un acuerdo y custodia de su hijo Emanuel, Giovanni Medina atendió a los medios de comunicación y negó rotundamente agresiones físicas en contra de Ninel Conde, así como los señalamientos por falsificación de dólares, ventilados en unos supuestos mensajes de texto y videos entre él y la cantante. Se van a sorprender de las declaraciones que hizo tan distintas ahorita ante un juzgado y las que les ha hecho a ustedes. Se van a llevar muchas sorpresas. ¿Tú crees que si esos textos fueran ciertos no estarían ya en la carpeta de investigación? Eso no existe y tampoco los está denunciando nadie, simplemente salen así, salen de la nada y yo les aseguro categóricamente y al final va a quedar demostrado que eso es solo parte de una extorsión. Así como Ninel Conde fue apoyada la semana pasada en el reclusorio Oriente por un grupo de feministas, Giovanni Medina hizo lo mismo en esta ocasión y contó con el apoyo de algunas mujeres que abucharon a Ninel Conde a su salida de la audiencia. Sí, la están abuchando duro porque la gente se sintió indignada de la farsa que hicieron la vez pasada. Además fue contundente al revelar que ya existe una restricción legal para que Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde, no pueda acercarse a su hijo Emanuel. Me quedé muy tranquilo de haberle podido expresar a su señoría el hecho del enorme peligro que implica el que ese presunto delincuente con un catálogo de delitos tan amplio esté cerca y sea parte ya del núcleo familiar de la mamá de mi hijo, lo cual expone a un alto riesgo a mi menor hijo. Entonces me quedo muy satisfecho de que ya la autoridad tenga conocimiento de esto y la restricción ahí está. La restricción no se puede acercar a menos de 500 metros y la verdad es que puedo estar muy tranquilo con eso. Finalmente aseguró que el reciente matrimonio de Ninel con Larry Ramos no tiene nada que ver con este proceso judicial y que Ninel está buscando crear polémica. Todo este show, todo el show de la demanda de violencia, etc., es precisamente la misma semana que el espectáculo. Entonces, ustedes ya la conocen. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. En el show al que también él se está trepando porque llevar gente... Ahora tiene club de fans Giovanni Medina, que sus fans van a buchar a Ninel. O sea, fíjate que ayer... Raro, pero concuerdo con Laura Bozzo. Ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Cuando dice, dejen de exponer a la gente porque les están pagando para que vayan. No estamos en un momento para hacer este tipo de espectáculos y pagarle a la gente porque eso es lo que hicieron. Y nos queda claro. Claro, los dos. Que le pagaron para que la pancarta en apoyo a Ninel y el abucheo en contra de Ninel en apoyo a Giovanni. O sea... Es ridículo. Sí, aparte dice, ustedes ya la conocen. Pues tú también viviste con ella y tuviste una relación cercana entre 6 y 7 años. Correcto. En donde él la conoció muy bien, sabe que no le gusta, sabe que le molesta. Y además ellos, Ninel hace algo, él contesta. Él contesta, Ninel contesta. Correcto. Los dos filtran imágenes curiosamente. Llegan las imágenes, nos llegaron. Los dos se hacen lo mismo. O sea que son exactamente iguales. Y efectivamente, aquí ayer dijimos que no sabemos si esas capturas de pantalla son armadas o son reales de una conversación que tuvieron entre ellos porque solamente se ve el número, no se ve la fotografía. Y tratamos de ser lo más objetivos en este circo que ellos están armando. Ahora él dice que esto es solo para desviar la atención de las demandas que tiene Larry Ramos. Puede ser, pero tiene ya mucho tiempo Ninel tratando de ver a su hijo, que no lo ha podido ver, más que por videollamadas. Nada más pelearon el tema de poder ver al niño. Lo de violencia es otra carpeta. Y él también distrae los temas. Igual él, cuando ve que le está ganando al menos en imagen o al menos en medios, él filtra también entrevistas e informaciones a medios de comunicación. Entonces, digo, tampoco nos hagamos que él juega igual. O sea, igual. Ese video en donde Giovanni está tirado que parece un baño o un closet y entra Ninel, no entiendo esos videos porque ahora si están pensando en el bienestar de su hijo, pues dejen de filtrar también esta información. Claro, porque también son los dos. Y lo único que sí tiene razón, lo único que Giovanni tiene razón, es quién es Larry Ramos. Así que no quiere que se acerque a su hijo. Eso sí tiene razón porque ayer ya salió también información muy delicada. Yo no entiendo tampoco cómo hay embaucadores de este tipo que al parecer por lo que él ofrecía de invertir en la bolsa, recaudó más de 30 millones de dólares entre sus diferentes víctimas. Pero ya hay una demanda que va muy avanzada, que es la que él dice, de tres personas donde están los que eran managers de Alejandra Guzmán, que es a nivel penal, y dicen que no tarda de tres a seis meses en que este Larry Ramos acabe tras las ruedas. Así vive en México. Es que debe tener muy buena labia y la forma luego en la que viven que el yate, que esto, que el otro, pues empaucó a todo mundo. Exacto. Oigan, pues después de más de tres horas de audiencia, Ninel Conde asegura que Giovanni Medina miente ante las autoridades y no se llegó a ningún acuerdo. Y vean lo que dijo de su esposo Larry Ramos. Dicen que no hay plazo que no se cumpla y este martes por la mañana, Ninel Conde y Giovanni Medina se vieron frente a frente durante una audiencia confesional en el juzgado vigésimo cuarto de lo familiar en la Ciudad de México para pelear por un acuerdo y custodia de su hijo Emanuel. A su salida, la cantante afirmó que una vez más su expareja quiso burlarse de las autoridades, por lo que no hubo avance en el proceso legal. Bien, gracias a Dios, porque como ustedes saben no puedo hablar mucho al respecto, pero teniendo la verdad de mi lado, las evidencias son innegables, las pruebas hablan por sí solas, por más que este señor quiera venir a mentir y a decir y hacer su actuación, el señor es una persona violenta, mentiroso y es una persona que es peligrosa. Además aseguró que Giovanni no quiso llevar a cabo una audiencia conciliatoria, pues su interés es seguir negándole ver a su hijo. Y respecto a los mensajes y videos filtrados en los que Ninel muestra que fue violentada física y psicológicamente, esto dijo. Tenía un ataque, estaba alcoholizado y tenía un ataque de ira y enloquece, así como lo vieron. Eso es un acto más de violencia en contra de la madre de su hijo. Imagínate que un padre se exprese así de la madre de su hijo. Y además, mis cirujanos no dejan moretones, son buenos. Siempre todo lo que ustedes vieron, lo que se ve, no se pregunta. Yo no ando bla, 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 diciendo tonterías, sin bases, ¿no? Desgraciadamente. Al preguntarle sobre su actual esposo, Larry Ramos, y los problemas legales en los que está inmiscuido, Ninel expresó que confía en él y que ante los escándalos, el tiempo les dará la razón. Es un gran apoyo y es un hombre amoroso, aunque este hombre haya venido a decir aquí que él es violento, que es psicópata, que no hizo toda una historia, no soporta que ya lo dejé y que estoy con otra persona, punto. Pero qué barbaridad. Todo lo que dijo, yo me quedé así. ¿What? ¿Quién es el violento? ¿What? Shut up. Es una burla, es una burla. Créeme que estoy con una persona sumamente amorosa, sumamente respetuosa, sumamente responsable, que me hace sumamente, infinitamente feliz, cosa que el señor Medina no lo hizo. Yo lo que te puedo decir es que es una gran bendición en mi vida y yo sé quién es y nada, el tiempo nos dará la razón. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No, pues yo entiendo que ella la trate muy bien, pero... Pero de que tiene asuntos que arreglar con él. La cola es larga, larga. Son más de 30 defraudados, de 30 víctimas de este señor. Sí, ahí Ninel no puede hacerse la vista gorda. O sea, eso es una realidad. Él podrá hacer un amor con ella, pero que tiene que afrontar con las autoridades esta situación y estas demandas que tiene. Y además, eso sí no es invento, porque ahí están los testimonios. Sí, claro. De mucha gente a la que él ha defraudado, suman más de 30. Unos tienen demandas civiles, otros tienen demandas penales, pero ya en la corte ya dijeron que van a ir tras de él. No importa que viva aquí en México. No, y él sabe perfecto, porque recientemente estas imágenes que se dieron a conocer, en donde él estaba en Miami tratando de llegar a un arreglo con uno de los ex-managers de Alejandra Guzmán, tú sabes perfectamente lo que hizo. Sí, pero dice que ya no le creen, que incluso después de esta reunión donde está Guillermo Carvajal, Cintia Velarde, que no estaba ahí, pero es la otra demandante, y Carmona, Andrés Carmona, quisieron ver una vez más si les va a pagar, pero como saben que no, por eso siguieron con la demanda. Entonces, ¡ay, Larry! ¡Ay, Ninel! Pero bueno, ahí tiene esta información. Nosotros vamos a cambiar de tema y vámonos con otro escándalo, con Manuela, José o Brian Franier, como ustedes quieran decirle, que le manda un mensajito a la familia Sosa Noreña con respecto al testamento del príncipe de la canción y aclara por qué no enfrenta la demanda de paternidad que interpusieron en su con... El colombiano Manuel José está en México para cumplir una serie de presentaciones el próximo mes de diciembre y solo pide a los medios que ya no le involucren con la familia Sosa Noreña, pues comentó que es algo que no le interesa para su carrera. Yo siempre he insistido en que yo no he peleado con nadie, ni mi interés es pelear con nadie ni cazar problemáticas con nadie, pero no me sigan involucrando ni tratando de relacionar mi carrera y mi desarrollo profesional con ellos, porque no tiene nada que ver. No me interesa lo que estén haciendo o lo que vayan a hacer. No me incumbe. Mi carrera es lo que ocupa mi tiempo y mi mente y mi energía. De esas personas no ocupo nada de mi mente. Manuel José contó que solo mantiene una relación de amistad con Sara Sosa. Mira, el tema con Sarita todavía no se ha hablado. Lo que yo tengo con ella es una conversación muy trastán, que se cuentan algunos proyectos, pero todavía con los proyectos que ya teníamos podamos juntarnos y hablar de algunas cosas. Incluso pidió al público tener paciencia para saber la historia de Sara Sosa con todo el tema del príncipe de la canción. Y lo que tiene que pensar el público y es un mensaje que yo doy para todos los que me vean y me escuchen es que se tienen que dar la oportunidad de conocer la verdad, de no dejarse engañar, de no dejarse manipular, de ir al fondo de las cosas y reconocer que en esta situación hubo muchas ambigüedades, muchas falsedades, muchas manipulaciones de las cuales Sarita ha sido una víctima. Al final, habló de la demanda por paternidad que interpuso en su contra a Diana Arbeláez para que reconozca el pequeño que tienen en común. Resulta que al niño exista la posibilidad de que sea mi hijo o no. Lo han estado utilizando, es un menor de edad y lo han estado utilizando primero para un hecho prácticamente extorsivo y segundo, han estado revelando su identidad, su forma física y eso es un grave riesgo en el que han estado exponiendo a esta criatura. Yo alzo la voz por los derechos de los niños que son los que tienen que ser primero protegidos antes que nadie, antes que nada. Todos los días sale en el sol. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pero uno de los derechos de los niños es saber quién es su padre. Sí, claro. O sea, si tan preocupado está por este pequeñito, ya se hubiera hecho la prueba de ADN. Claro. ¿No? Aunque luego sus pruebas son bien raras. No las acepta. Porque dice, sea mi hijo o no, pues primero debería aclarar si es su hijo, ¿no? Y luego con base en eso, pues ya ver cómo lo cuida y lo protege como buen padre. Y fíjate que ayer vi un encuentro que hubo entre la mamá del supuesto hijo del señor Manuel José y el manager de Manuel José. Claro que se conocen. Eso de que, ay no, yo casi ni conviví con ella, nada más estuvimos un ratito o una noche porque fue lo que él declaró que también, pues es tan preocupado hasta por el niño y hace este tipo de declaraciones. Entonces, tan fácil como hacerse la prueba y se acabó el problema. Claro, lo que tú has dicho porque si no se repite la historia. Sí, por supuesto. Él está haciendo lo mismo que en su momento le hizo José José y la familia de José y luego dice Manuel José, yo ya no quiero problemas con esas personas, o sea, con Anel y sus hijos y entonces se mete a defender a Sarita y dice que todo ha sido, que ha sido víctima de un engaño, entonces se está tirando y no quiere que lo involucren. Y también víctima de engaño cuando él dijo que era hijo de José José porque la prueba resultó negativa. Yo que él hablaba con Coque Muñeca. ¿Se te hacen parecidos? Yo le veo parecido ahí con nuestro querido Coque. Ay Dios, pues ahorita volvemos porque esto está que arde. Y son chicharrones de jamaica. Los ingredientes son los siguientes. Jamaica, media cebolla, dos dientes de ajo, paprika o pimienta cayenne, aceite de aguacate y sal de mar. Es muy sencillo, vamos a empezar poniendo una olla con agua hirviendo. Lo siguiente que vamos a hacer es hidratar nuestra jamaica. Así es que vamos a esperar entre una hora, hora y media. Muy bien, pues en lo que está la jamaica hirviendo, vamos a picar los ajos y la cebolla. El ajo súper delgadito y la cebolla sí la vamos a dejar en rebanaditas largas. Voy a cambiar la ollita de fuego y voy a poner a calentar el sartén. Voy a poner el aceite de aguacate. Igual en lo que está eso, voy a ir colando mi jamaica, mucho cuidado, y asegurarme que no quede nada de agua porque a la hora de ponerla en el sartén. Si está muy hidratada y si tiene todavía agua, pueden saltar gotitas y quemarnos. Ya que está hirviendo el aceite, vamos a echarle el ajo y la cebollita al mismo tiempo. Ahorita podemos agregar la salicita para sazonar el ajo y la cebolla y la pimienta la vamos a dejar hasta después cuando la jamaica esté lista para echarse. Bien, vamos a echar ahora la jamaica. Vamos a tratar de que se revolvan súper bien los ingredientes. Vamos a echar la paprika o la pimienta de cayenne. Entonces vamos a esperar un ratito más a que esté nuestra jamaica. Quiero que quede súper tronadora para que sea un chicharrón así con mucha consistencia. Aquí tengo las tortillas, entonces voy a hacer cuatro taquitos. Ahí va uno. Los puedes acompañar con guacamolito, con puro aguacate, con salsa. Y estos son los tacos de jamaica, los tacos de chicharrón de jamaica, que creo que quedaron espectaculares. Ahorita los vamos a probar. Listos, vamos a platicar de un tema que está bien caliente. Está conmigo la doctora Saray Toral, que ella es neumóloga, ha estado aquí con nosotros y está con nosotros Rafael Castañón, terapeuta respiratorio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Pepe, buenos días. La gente está muy preocupada, estamos pasando por una época muy difícil, el COVID ha atacado en diferentes grados a muchas personas, pero quieren saber qué pasa en muchas personas después de COVID y qué es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es el conjunto de estrategias de ejercicios respiratorios y de ejercicios musculoesqueléticos que ayudan a disminuir los síntomas de los enfermos que han tenido una neumonía grave, que han estado en la terapia intensiva. Es decir, estas estrategias deben usarse en pacientes con síntomas respiratorios, ya sea agudos o crónicos. Perfecto. Y una pregunta, porque tenemos, por ejemplo, aquí Anita que estuvo mala con COVID, gracias a Dios está perfecta, la vemos sensacional, no necesitó nada, pero hay personas que sí requieren rehabilitar los pulmones, ya dijo la doctora, gente que ha estado grave sobre todo en terapia intensiva. Así es, y gente que todavía tiene tos, que tiene mal manejo de secreciones, que tiene sensación de falta de aire, que tiene intolerancia al esfuerzo, es decir, que se sienten muy débiles de brazos y piernas. Para todos ellos, las estrategias de rehabilitación pulmonar son una excelente opción. Platícanos, y Rafa, bienvenido, para que nos digas qué hace un terapeuta respiratorio, un terapeuta, un rehabilitador pulmonar, ¿qué hace? Gracias, Pepe, pues mira, un terapeuta respiratorio es un profesional que junto con los médicos neumólogos ayudamos a la prevención, rehabilitación de todos los pacientes que tienen o han tenido alguna enfermedad crónica pulmonar. Aquí estamos en una casa, tenemos una cama, una silla y ¿qué se debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un paciente que ha estado grave bajo indicaciones del médico? ¿Qué el médico neumólogo? Pues el médico neumólogo hace una evaluación integral del paciente y nosotros, los terapeutas, le enseñamos a los pacientes a realizar diferentes ejercicios muy sencillos que pueden hacer desde su cama o desde una silla. Enséñenos, platíquenos. Vamos a realizar dos estrategias de respiración en donde vamos a mejorar los volúmenes de aire que tiene el pulmón. La primera es la respiración diafragmática y son tres sencillos pasos. Lo primero es colocarnos acostados con las piernas flexionadas. El segundo paso es meter aire por nariz una vez que hemos puesto nuestra manita junto a nuestras costillas donde terminan en la parte anterior y en el momento en el que el paciente va metiendo aire, vamos a desplazar nuestra mano hacia arriba o hacia adelante. Eso nos garantiza que estamos colocando los volúmenes pulmonares adecuados dentro del pulmón. Al momento de sacar el aire que es el paso tres, vamos a tratar de pegar el ombligo a la columna y sacar el aire suavemente con la boca como labios fruncidos decimos como si estuviéramos chiflando. Se hace en un segundo la inspiración y en dos segundos la expiración o en dos segundos la inspiración y en cuatro segundos la inspiración. ¿Qué le hace esto al pulmón? ¿Qué pasa en los pulmones? En este momento estamos mejorando la cantidad de aire que ha entrado en ambos pulmones y por lo tanto mejoraremos la oxigenación. Es muy importante que sepamos que si el paciente usa oxígeno suplementario debe hacer este ejercicio con el oxígeno suplementario. La segunda estrategia de respiración la vamos a hacer sentado en una silla y se llama respiración sumada. Esta respiración también va a mejorar los volúmenes de aire que entran al pulmón y se hacen tres tiempos. Vamos a meter tres volúmenes de aire de menos a más hasta llegar a una capacidad pulmonar total. Dos, tres y ahora sacamos suavemente el aire. La vamos a repetir. Metemos uno, dos, tres y sacamos. Y de esta manera estamos mejorando los volúmenes y mejoramos la oxigenación. Es importante no mover músculos del cuello ni de los hombros para no generar más gasto energético. Perfecto. Y veo que traes aquí algo que nos vas a enseñar. Claro. Es importante que los pacientes que han estado en la terapia intensiva con una enfermedad grave siempre sepan si requieren usar oxígeno suplementario. Se midan estos ejercicios con la oximetría de pulso y por supuesto si usan oxígeno suplementario siempre seguir usando sus puntas nasales y su oxígeno. Una pregunta, Sara, hay mucha gente que dice que inflar globos ayuda mucho a los pulmones. ¿Sí o no es recomendable? Gente que no tiene acceso a un rehabilitador que esperemos que sí después de estar en una terapia. ¿Pero esto de los globos funciona? Fíjate que como hay diferentes tamaños de globos son diferentes resistencias. Entonces nosotros sugerimos que hagan esto que se aprendió aquí muy sencillo. No necesitan un dispositivo extra para la diafragmática ni para la sumada porque podríamos tener demasiada resistencia con diferentes tamaños de globos. Entonces mejor esta. Perfecto. Yo me acuerdo de chico, te daban uno de esos chiquitos y no los podía inflar ni nadie. Era una cosa terrible. Es correcto. ¿Cuánto tiempo normalmente un paciente que ha estado grave en una terapia intensiva requiere de fisioterapia respiratoria? Hemos escuchado de personas que salen hasta con oxígeno un tiempo. Es correcto. Dependerá de qué grado de desacondicionamiento físico y de debilidad muscular tenga. Y justo para eso tenemos los ejercicios de brazos y piernas. Una vez que el paciente ya camina y ya puede mover las piernas porque hay veces que salen en calidad de papel mojado. Pepe, de la terapia intensiva no puede ni mover la mano. Entonces vamos a empezar ejercicios muy sencillos. Primero de calentamiento y es contra gravedad. Los primeros ejercicios para brazos que recomendamos son vamos a levantar los brazos a tratar de tocar el techo al momento que voy metiendo aire y ahí arriba hago cinco círculos pequeños hacia adentro y cinco círculos pequeños hacia afuera en el momento en el que voy sacando el aire y bajo. El segundo ejercicio va a ser meter el aire al momento que subo mis brazos de manera lateral y bien alineado con mis hombros. Y aquí hago cinco ejercicios hacia adelante y cinco ejercicios hacia atrás en el momento en el que el paciente va sacando el aire. Y aquí estás reforzando mucho de toda la musculatura de la cintura escapular que es la cintura de acá arriba de los hombros y torácica. Es correcto. Y el tercero de brazos los vamos a hacer al frente metemos aire y hacemos cinco ejercicios pequeños hacia el frente cinco hacia atrás perdón cinco hacia afuera y descansamos. Y finalmente Pepe los ejercicios para piernas es caminar caminar de tres a cinco minutos diarios y cada semana ir progresando dos minutos. En estos ejercicios recomendamos mucho medirse la oxigenación estar siempre arriba del 90% usar oxígeno si lo requieren y una vez que esto lo tengan bien controlado vamos a empezar ejercicios con resistencia. doctora hola que bueno que te conozco que también nos estuvo apoyando y en este momento pues queremos tener todo el agradecimiento contigo porque has ayudado a muchos mexicanos a sentirse bien a salir adelante y a nombre de Sal el Sol y de todos los mexicanos que has ayudado te damos este reconocimiento porque eres una gran doctora y una mexicana chingona Felicidades Gracias Rafa Ay que sorpresa Mira entonces Gracias Tenemos aquí un ejemplo de alguien que se puso bien que es tú la pasamos por un tunelcito ahí Sí me estuviste apoyando Gracias Y este ya vi que es lo que hay que hacer pero la verdad que has ayudado a mucha gente y eso es lo importante Gracias Porque el apoyo de ustedes pues es básico Es un trabajo en equipo y es con mucho gusto y con mucho amor tenemos esta vocación de ayudar a todos y por favor cuídense todos Muchas gracias El Senado se alista para discutir la regulación de la marihuana pero de qué se trata y qué es lo que se va a analizar Pamela Cerdeira nos lo explica con peras y manzanas y minutos después en Picando cómo podemos activar el turismo en la pandemia El Senado mexicano estará discutiendo esta semana una amplia legislación que tiene que ver con la marihuana Hace apenas 20 años las mujeres sabemos cuál es la anatomía del clítoris A ese grado se oculta la información con fines patriarcales capitalistas los que tú quieras Hace 20 años recién que una uróloga australiana hizo la descripción del funcionamiento del clítoris Antes no sabíamos cómo usarlo Lo mismo pasa con la marihuana Este... No Vamos por partes La Suprema Corte de Justicia estableció hace tiempo una jurisprudencia que dice que la prohibición del consumo de marihuana atenta contra nuestras libertades por lo que su prohibición es anticonstitucional Así que legisladores tendrían que haber hecho algo al respecto desde el 30 de octubre del año pasado Pero para variar se ampliaron el plazo Además de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que pensar que la prohibición no nos ha llevado a ningún lado Y no decir esto no quiere decir que yo esté haciendo una invitación abierta al consumo de nada Solo reconocer que la estrategia contra las drogas no ha reducido su consumo y sí ha aumentado los índices de inseguridad Así que desde hace tiempo senadoras y senadores de distintos partidos han estado presentando iniciativa tras iniciativa para regular el uso de la marihuana Y finalmente tienen entre sus manos una que podría discutirse en el pleno esta semana Pero hoy ¿Cómo estamos? En México hoy una persona puede llevar consigo sin ser perseguido hasta 5 gramos de marihuana lo que equivaldría a 2 cigarros Con más puede ser perseguido por la ley Lo que conociendo nuestro sistema de justicia convierte a los consumidores en un blanco fácil de policías que quieren pasarse de lanza La iniciativa no se refiere al uso lúdico de la marihuana o recreativo Le llaman distinto Le llaman el uso adulto Adulto Al frente de este tema estaría el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como órgano de la Secretaría de Salud En este dictamen establecen por ejemplo que si traes contigo más de 200 gramos o sea 80 cigarros entonces sí podrías enfrentar a una sanción penal Pero si traes entre 28 y 200 gramos o sea entre 11 y 79 cigarros solo te pueden multar lo que nos lleva pues casi casi al mismo lugar en donde estábamos solo que en vez de dos cigarros te permiten 10 Hay tres formas en las que este dictamen establece que puedas abastecer ¡Qué palabra! O sea hacerte de la marihuana en esto lo que le llaman el uso adulto Para uso personal en clubes de consumo o para comercializar para quien quiera hacer negocio de forma legal Para el uso personal se podría siempre y cuando no haya frente un menor de edad u otro adulto que no esté de acuerdo con que le estés consumiendo y su uso contempla toda la cadena desde que las personas puedan tener su plantita hasta que la usen Podrían tener hasta cuatro plantas por persona o seis plantas en una vivienda y deberían tener barreras para que no lo puedan alcanzar otras personas o llegarles el humo de los consumidores La discusión en el Senado promete ponerse muy divertida No, no o sea no porque vayan a adelantarse en la autorización sino porque es un tema siempre polémico Pero ojo somos vecinos de un país en el que cada vez más estados han legalizado su uso recreativo y medicinal Las mismas decisiones se han estado tomando en otros lugares del mundo y es un tema que tiene que enfrentarse desde distintos ámbitos Primero y más importante el de salud el de seguridad el de justicia y el económico Tal parece que podríamos pronto volvernos un México verde y no por nuestras políticas contra el cambio climático Muy buenos días a todos familia de Sale el Sol esta mañana una mañana extraordinaria los saludo desde el Parque Pastores en Naucalpan de Juárez La verdad es que cualquier momento es bueno para comerse una paleta y más si con esa paleta apoyamos el sueño de alguien y ese alguien se los voy a presentar es Adriana que ya viene allí en su bici con su hielera no importa la distancia Adriana buenos días tú vas con tus paletas a donde sea a donde sea a donde sea yo llego a entregar un poquito de cariño de alegría a estos días me encanta me encanta tu energía me encanta que nos hayas escrito a nuestra página de Facebook por favor dinos cuántos sabores tienes ya para que se nos vaya antojando mira tenemos más de 40 sabores pero entre ellos está fresa el inigualable limón arroz con leche cajeta capuchino queso con zarzamora nuez hay un sinfín de sabores pero la verdad es que están muy muy ricos lo más bonito lo que me cuenta Adriana y lo que me hizo conectarme con su historia es que no solamente entrega las paletas sino que se queda también y escucha a las personas y son tus amigos y les das una palabra de aliento si lo necesitan les alegras el día en todos los sentidos sí pues eso es lo que me encanta que además no solo es como entregar vender la paleta por vender sino es más allá es conectar con las personas y poder entregar un poquito de lo que yo soy para que siempre verlos sonreír nos vamos a quedar junto a ti Adriana si nos ven por favor cómprenos una paleta y mírame a los ojos y dime a ver qué sabor crees que me vaya a gustar tres chocolates me encanta vamos vamos a escoger una paleta y al regreso más aquí en Sale el Sol desde Parque Pastores en Naucalpan de Juárez ¡Uy! ¡Ya hay! ¡Paletitas! Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas Gracias querida Ana Alicia oigan les voy a platicar algo la agricultura es una actividad que comenzó como ustedes saben hace muchos muchos años esto en el periodo neolítico cuando la economía de la sociedad humana se desarrolló desde la recolección pasando por la casa la pesca hasta la agricultura y la ganadería actualmente existen muchísimas personas que viven de esta actividad porque está cimentada en la convicción y la pasión los agricultores son personas que se encariñan muchísimo con su tierra por todo todo lo que les ha dado y son capaces de defenderla a cualquier precio como el señor Takaushito que pertenece a una familia que ha estado cultivando verduras en su propiedad desde hace escuchen ustedes 100 años su abuelito y su padre también eran agricultores como él y no quiere que se pierda esta tradición el gobierno le ha querido comprar su granja pero no ha aceptado de ninguna manera esta oferta y como dijo de Antofilto ni la aceptará de hecho el señor Chito rechazó un ofrecimiento de 1.7 millones de dólares hay gente que por esa cantidad es capaz de vender hasta su alma entre otras cosas pero le afirman que el dinero no le importa y que por nada del mundo va a vender quien quiera seguir cultivando como lo ha hecho su familia durante tanto tiempo seguramente ustedes estarán preguntando por qué le ofrecieron tal cantidad de dinero 1.7 millones de dólares por su terreno y yo se los voy a decir y se los voy a contar aquí mismo lo que pasa es que su granja está ubicada en un lugar muy muy especial muchachos yo les pregunto ahora ¿quieren saber dónde está esta granja? pues nada más ni nada menos que en medio del aeropuerto de Narita ahí en medio el segundo más grande e importante de Japón el gobierno logró que las otras familias que cultivaban alrededor de este aeropuerto y que estaban bueno eran vecinos de Chito pues vendieran pero él basado en sus fuertes convicciones se negó a hacerlo por lo que todo el día se la pasa escuchando aviones que vuelan por encima de su granja su hogar por eso es que esta anécdota pasará a la historia como un agricultor con muchos con muchos terrenos esto fue no me digas primera temporada de fondos de inversión de Banco Multiva presenta hola yo soy Alfonso Marcelo especialista en finanzas ¿conoces las tarjetas de crédito y de débito? seguramente sí son idénticas ¿verdad? llevan 16 dígitos una fecha de expiración tu firma hasta un NIP parecen iguales pero no lo son hay una gran diferencia de ellas en el caso de la tarjeta de crédito no es dinero tuyo es dinero prestado del banco muchas veces se le llama crédito revolvente en otras palabras todo lo que estamos comprando lo hacemos con dinero de alguien más por lo tanto nos cobran un interés y ese interés hay que pagarlo claro tienen otras diferencias y tienen otras ventajas que podemos aprovechar como por ejemplo las garantías las promociones y hay que pagar una anualidad pero al final tal vez eso valga la pena por aprovechar esas ventajas pero por otro lado ¿qué tenemos con la tarjeta de débito? es una tarjeta donde no tiene nada que ver el crédito como tal en otras palabras estamos utilizando nuestro dinero cuando se acabe ese dinero ya no la podemos usar lo cual tiene ventajas como pues un control de gastos incluso también nos ayuda a no tener deudas lo cual es algo buenísimo el tema es que no nos dan promociones no nos dan garantías pero esa tarjeta no cuesta entonces si tú eres de las personas que utiliza una tarjeta de débito todo el tiempo aquí viene un consejo aprovecha la tarjeta de crédito también como si fuera un puente y así tomas todo lo bueno de la tarjeta de crédito como son las promociones los descuentos y el tiempo que te dan para pagar y al final de mes la pagas con la de débito lo mejor de los dos mundos ¿verdad? yo soy Alfonso Marcelo regresamos a Salen Sol primera temporada de fondos de inversión de Banco Multiva presentó como lo han visto en los noticieros miles de pobladores en Chiapas fueron afectados por la depresión tropical y necesitan de nuestra ayuda hoy está aquí con nosotros Cristian González él es director de la fundación de pueblos indígenas mayas bienvenido Cristian muchas gracias Cristian gracias por estar con nosotros platícanos a qué se dedica tu fundación nosotros somos una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la protección del medio ambiente así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y de toda la república nada más sin Chiapas no y toda la república y la pregunta sería ahorita qué pueblos chapanecos están ayudando de qué manera lo están haciendo bueno ahorita desgraciadamente por las lluvias ocasionadas en días anteriores todas las comunidades que están en los altos de Chiapas quedaron inundadas sin servicios aisladas totalmente incomunicadas entonces nosotros lo que estamos haciendo es una campaña que se llama amor por los nuestros para recaudar todo tipo de víveres despensa medicamento que es muy importante artículos de limpieza del hogar porque obviamente pues hay muchas infecciones ¿cómo los podemos ayudar mi vida? sí pues ahora sí que donando económicamente o en especie tenemos aquí actualmente dos centros de acopio que es en amor sin raza y de Paula Salón Spa ahí pueden llevar todo lo que es medicamento ropa ¿qué necesitan con más urgencia en especie? despensas y medicamento despensas y medicamentos ¿qué tipo de medicamentos? los básicos es antigripal antidiarréico no sé algo para la temperatura también y sueros sueros muchos sueros ¿sueros? así es ¿sueros para poner intravenosos o para beber? para tomar para tomar ok hay muchos que se venden en el súper así es suero X suero sin X botellas de agua botellas de agua también amor y algo importante que hay que mencionar ahorita lo estábamos platicando que viene escuchando que también el río su macinta se está desbordando así es la cosa se viene complicada y está difícil para y ahora hay otro huracán que se llama Iota que pegó en Centroamérica por eso nosotros aquí en la Ciudad de México amaneció lloviendo claro y una pregunta tú mismo encabezas la entrega de provisiones y el apoyo sí nosotros vamos a recordar todas las cosas hasta el 5 de diciembre y personalmente aquí en la Ciudad en Ciudad de México y personalmente vamos a ir a estas comunidades con ayuda de protección civil de Chiapas y DIF Chiapas y nosotros personalmente se los vamos a llevar a mano a todas estas familias mi vida ¿llegan a estas comunidades en helicóptero o cómo? hay camionetas especiales en lancha y una así en helicóptero en lancha y qué fuerte porque no nada más Chiapas está así está Veracruz está Tabasco de verdad como mexicanos tenemos que sumarnos una vez más nosotros como mexicanos estamos en una gran labor gente como tú con tu fundación que está llegando a ayudar porque la ayuda no llega como debe de esperarse de quien tiene que llegar y siempre va a llegar de la mano del ciudadano y de gente como tú con tu fundación de verdad muchísimas gracias por tan bonita labor y tu entrega porque sí hemos venido viendo en las noticias hemos estado hablando constantemente de la necesidad tan grande y del grito de ayuda que están pidiendo las gentes ay ojalá pudiéramos ayudar a todos ¿tienen alguna dirección a donde podamos llevar pañales etcétera? sí es en Amor Sin Raza es la calle Escarolina número 54 en la colonia Nápoles Amor Sin Raza son los que rescatan perros ajá exacto somos fundaciones aliadas de hecho pues de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros Cristian muchas gracias bravo por tu labor y hay que sumarnos hay que sumarnos bravo México tiene que estar unido muchísimas gracias vénganse para acá ¿qué tal mi queridísimo Alexander? aquí estamos cuando piensas en gastronomía del norte de nuestro país ¿no se te antoja una carnita asada así bien rica? totalmente de acuerdo y aquí en México hay un lugar donde los cortes y los platillos están perrones chécate esto vamos a ver en esta ocasión me encuentro en Morena 1210 porque no saben voy a comer rico rico ¿quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿qué onda? ¿a dónde? ¿qué pasó? no es que te lo estoy cuidando ok ok a ver cuéntame ¿qué onda? que tú empezaste en este carrito sí así es así empezamos hace unos tres años y vendíamos tacos burritos toda la carne al carbón esta voz me agrada y justo hablando de carne ¿qué es lo primero con lo que vamos a comenzar? porque yo vengo mira con la panza vacía ahorita te voy a presentar nuestras especialidades que es el burrito perrón que lleva carne diez millos y queso menonita va envuelto en tocino ay no te pases pues vamos a comenzar con este que ya se me antojó mira vente y nada más te lo estaba cuidando yo no ponché la llanta ahora gracias oye no inventes si se ve generoso este asunto este perrón compa te dije ese es el burrito perrón carne diez millos queso menonita en tortilla de harina envuelto en tocino a mi me suena como un tipo vistecisa una cosa así oh que pasó compa es carnita asada el carbón este tocino le da un toque pero chido y compa aquí todo está perrón es una fusión de encenada baja california y cuernavaca morelos una mezcla perfecta que los identifica como meat lovers una propuesta urbana que combina lo mejor de la cocina los cortes de carne y el sabor de la parrilla del norte vente el otro estuvo perrón pero ahora cuéntame de esta delicia mira pues esta es la mulita es una especialidad de la casa es una quesadilla de 30 centímetros carne diez millos y queso menonita te pases esta mula pues entonces hay que darle vajilla ¿no? órale pues es cuestión ya sabes que el que parte y reparte le toca la mejor parte nada más te tocó este chiquitín pero pues a darle vaje mira casi casi hizo una bandera ay nomás mhm mhm rico rico ¿no? y así comer a lo grande como debe y con este delicioso chicharroncito con guacamole regresamos al foro de sale el sol y que viva el norte gracias tan obro enrique villanueva talina ¿qué onda? ¿cómo estás? enrique mi vida excelente película oigan quiero contarles a ver vamos con las noticias tengo tres noticias muy importantes la primera me siento que ayer en un hecho inusitado el gobierno de estados unidos retiró los cargos que tenía contra el general salvador sin fuegos para que responda ante las autoridades mexicanas obviamente esto ha generado muchas dudas se debió a un acuerdo diplomático a que no eran sólidas las pruebas o quizá un pago de favores o un guiño por la actitud que tuvo el gobierno mexicano con Trump sobre el triunfo de Biden vamos a ver cómo se van a estar dando las cosas hay que esperar sobre todo en las próximas horas y en los próximos días y cómo se va a interpretar este mensaje dentro de las fuerzas armadas hay que estar muy pendientes al respecto y las acusaciones recordemos que eran de narcotráfico por una investigación denominada padrino que era como se le decía supuestamente al general con la ayuda de intervenciones telefónicas y las acusaciones de oídas que supuestamente fue lo que le dio a la DEA las herramientas para armar este caso por lo pronto el canciller Ebrard ya en la mañanera señaló que no hay una orden de extradición y una investigación que se limite solo a la forma que ha estado manejando las cosas de Estados Unidos por lo que en caso de que el general venga todo va a estar del lado de la Fiscalía General de la República quien estará mantenernos al tanto y vamos a ver cómo pasa de entrada el general no tiene ningún orden de aprehensión no hay ningún caso en este sentido entonces podría llegar aquí y bueno pues irse a su casa llama la atención ¿qué sucede? ¿aquí lo van a enjuiciar? es que no lo podrían enjuiciar porque no hay ningún cargo en el país entonces vamos a ver cómo es lo que está pasando todo está de lo que le diga la DEA pero el gobierno mexicano tiene que empezar a hacer las pruebas por supuesto que ahorita estamos diciendo que es presunto hay una presunción todavía no se sabe absolutamente nada pero bueno vamos a pasar a la siguiente nota Talina dime señor tú y yo conocemos el mundo de la política sabemos lo importante que es el lenguaje para un político así es la forma es fondo exactamente y es que justo en la política el uso del lenguaje DOC es básico la sapiencia debe ser una virtud y pensar lo que se dice o decir lo que se piensa puede ser un arma de doble filo ¿por qué les digo esto? aquí les dejo mejor dicho lo que dijo ayer la Secretaría de la Función Pública durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020 después me dicen su opinión la crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación ya que por décadas durante el periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural en terreno fértil para que las grandes corporaciones los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público miren a ver por lo pronto quizá no lo tenga claro la secretaria pero en México ya superamos el millón de contagios ¿ok? estamos a nada de 100 mil muertes estamos pasando por una de las crisis sociales y económicas como pocas hemos tenido en la historia y querer regañar a unos a costa del sufrimiento de los otros carece de toda inteligencia y de toda clase política y para que no se nos diga que aquí no nos preocupamos por cultivar a los demás aquí le digo secretaria lo que significa como anillo al dedo frase que se usa cuando queremos indicar que algo coincide con otra cosa con alto grado de exactitud o sea que la oportuna llegada de alguien o algo es lo que se necesita para ese instante de verdad todos necesitábamos la pandemia todos necesitamos estas muertes para que ustedes digan que están haciendo bien las cosas se me hace una falta de tacto total pues mira sobre todo piensa imagínate que se te haya muerto un familiar que era una tragedia y que digan bueno la muerte de mi familiar le vino como anillo al dedo a alguien no, no, no es verdaderamente inexplicable ¿qué sientes como familiar que no tienes al familiar que se cuidó al familiar que todo lo hacía bien al que se te murió y eso viene como anillo al dedo a la secretaria pero deja tú que alguien que se te haya muerto que creo que es el extremo alguien que perdió su negocio alguien que no tiene chamba alguien le vino como anillo al dedo pero bueno habrá que ver pero bueno oigan y en otras noticias estas son noticias que nos hacen pensar vamos a hablar justamente de la pandemia pero del lado del arte les voy a pasar un fragmento de un corte que también está haciendo que pensemos un poquito las cosas y seamos más inteligentes sin afectar a alguien más ¿cuántos casos te han llegado a ti de daños colaterales? mira te voy a decir lo que pasa y ahora sí que esta noticia viene como anillo al dedo a un comentario que escuché hoy en la mañana que me decía alguien es que vienen mis hijos de fuera son adolescentes y ni modo que no los deje salir me gustaría que vieran este anuncio porque muchas veces los jóvenes sanos son los vectores así es son los que nos traen las enfermedades entonces sí porque normalmente los adultos están más cuidados y te encierras si tienes síntomas pero los jóvenes si están asintomáticos están esparciendo el virus incluso por eso se está pensando con mucho cuidado el regreso a clases porque no es que se vayan a enfermar los niños sino que los niños sean el vínculo para poder enfermar al tío a la abuelita o a los papás entonces de verdad hay que crear conciencia y hay que dejar decir menos tarugadas porque de verdad como anillo al dedo ojalá nos llegara el cambio y no cosas sin sentido por querer agradar a alguien más cero política más salud en este tipo de temas pero bueno hasta aquí las noticias mil gracias Enrique y nosotros le solicitamos su apoyo para localizar a Maite y a Emily Viñas Tinajero de 5 y 8 años de edad que fueron vistas por última vez el 12 de noviembre de este año en la avenida 5 número 312 escuadrón 201 de la alcaldía de Iztapalapa si las has visto o tienes información que nos ayuda a encontrarlas por favor comunícate al 55 6972 1551 y también se solicita su apoyo para localizar a Frida Frida Ruiz Vieira de 17 años de edad que fue vista por última vez el 17 de noviembre de este año en San Joaquín la cabecera municipio de Iztlahuaca si la has visto o tienes información que ayuda a encontrarla por favor comunícate al 722 283 2012 unamos información corramos la voz vamos a buscarlos han aparecido ya más de 30 personas que es un logro bárbaro idealmente sería que no desapareciera nadie pero vamos a poner todo nuestro granito de arroz para ayudar a encontrar a estas personas muchísimas gracias y sigamos buscándolas y pues vámonos a ver qué dicen por allá continuamos muy bien mi Pau aquí andamos ay cómo los extrañaba amigos con esta plática sabrosa verdad ya sé nosotros también a ti ya no estábamos sufriendo tanto de que nos cacharan en el chisme pero nada más que te fuiste y también se llevaron nuestra botanita ya no nos la ponen está bien está bien porque se la acababan oiga ayer les presentamos las declaraciones de Leti Calderón esto es algo complicado porque es lo que dice Leti Calderón contra lo que dice Yadira Carrillo o viceversa son completamente distintas sus versiones sobre Juan que desafortunadamente pues está en la cárcel pero qué dice de todo esto el hijo mayor de Leti Calderón qué le dice al abogado a Juan a Juan a Juan Collado hijo mayor de Juan N visitó a su papá en el reclusorio norte y ahí habló sobre los duros momentos que está pasando Yadira Carrillo desde hace poco más de un año es algo muy difícil ella que vivía con papá yo no vivía con papá pues la casa a veces se va a sentir más sola este va a ser también algo muy difícil para ella pero hay veces que si intentamos vernos este por lo menos para ir a comer este la voy a visitar platicamos del tema de cómo está la situación jurídica este pues hacemos bastantes cosas también para que ella se distraiga el primogénito del esposo de Yadira aclaró si sus hermanos menores podrían visitar a su papá se podría pero solo dan las autorizaciones a la familia como tal este ahora con todo esto del coronavirus y eso pues es un poco más difícil porque todo está mucho más restringido pero pues esperemos que más adelante si ellos quieren y se puede pues ellos se podrían pues yo no me puedo estar metiendo porque pues entre papás como hermanos si ellos quisieran y se pudiera claro que sí yo feliz de la vida de venir con ellos y aunque dijo no querer hablar al respecto Juan aseguró que a diferencia de lo que dice Leti Calderón el esposo de Yadira es un gran papá tema ahí de mi papá y Leticia este prefiero ahorrarme mi opinión yo como hijo les puedo decir que es un papá extraordinario que está con uno estando él aquí siempre está con uno este ahora me toca apoyarlo a mí a él e intentar sacar a la familia adelante en lo que se puede ¿no? pero lo único que puedo decir es que es una persona muy buena este extraordinaria y un gran ser humano no hay día que no me pregunten que si hable con mis hermanos que cómo están que esté con ellos y pues la verdad sí sí los procuro yo mucho para estar ahí con ellos finalmente compartió cómo es su relación con los hijos de Leti Calderón vamos a comer este vamos a ver a veces hemos ido al cine hacemos actividades ¿no? están todavía chicos y estar con ellos la verdad es que Leti para eso siempre fue de la idea de estar este pues de procurar ¿no? estar con los hermanos y tenemos muy buena relación este Carlos, Luciano y yo tanto como con mi hermana y este tenemos muy buena relación la verdad es que nos queremos los cuatro soy Feli Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol yo me confundí es el hijo mayor de Juan no el hijo mayor que tuvo con Leti Calderón yo pensé que era de los hijos de Leti Calderón que debe ser bien difícil ahorita también para el chavo ¿no? digo al final es su papá ¿no? o sea como sea pues también de alguna manera tiene que salir a defender su nombre en lo poco o mucho que esté en su cancha como quien dice y seguramente también está asesorado por los abogados porque lo que responde a los medios de comunicación también está preparado no creo que nada más respondan por responder porque eso podría jugar en contra en el juicio ¿no? pues sí pero no obviamente está muy bien asesorado no habla o sea se enfoca mucho en estos dimes y diretes de Yadira y Leti Calderón pero creo que ya le están echando un montón a Leti porque Leti ¿qué necesidad tiene de salir a decir lo que dice? y lo que decía la experiencia de ellos que son su primera familia sus primeros hijos puede ser muy diferente a lo que ya vivió con Leti Calderón y sus dos hijos porque Leti tampoco tendría por qué mentir o sea ¿qué gana ella mintiendo? ahora puede que sí que Juan esté preocupado y pregunte por sus hijos eso puede ser claro pero hay que ver también por qué Leti refiere cosas diferentes y que también también fue además que ha defendido el que no los quiere llevar al reclusorio está en todo su derecho de decir no quiero que mis hijos una vean a su padre así están todavía pequeños la verdad es que ya están entrando a la adolescencia pero no dejan de ser niños entonces ¿qué necesidad de mostrarles esa realidad que está viviendo en este momento Juan? y además Juan está en una situación también muy complicada que tal vez ahí dentro de la cárcel o en los separos o donde lo tengan es complicado y tal vez él también ha analizado su forma de ser de vivir de tratar a su familia porque sí te mueve me imagino que una situación como esta debe de cambiarte la perspectiva de la vida totalmente hace muy bien en no meterse porque dice los líos entre ellas son entre ellas y me reservo mi opinión de Leti Calderón porque al final también Leti Calderón llegó en un momento en donde también él tenía una vida anterior entonces él puede opinar lo mismo de Leti Calderón que Leti opina de Yadira Carrillo totalmente o sea una llegó a desbancar a la otra y la otra a la otra por eso nunca olviden que el que engaña una vez engaña dos veces ay jole que fuerte pero es cierto oigan José Luis Reséndez a quien conocemos como actor de televisión arremete contra la publicación que lo señala de estar hundido en las drogas y el alcohol pero furioso así responde yendo leyendo TV Notas diciendo José Luis ya se volvió loco ¡Loco! Sí pero el problema TV Notas es que yo ya estaba loco desde que nací y nunca se dieron cuenta que estuvieron contratando a un loco esos de la revista esta mugrosa asquerosa que esos promueven el adulterio promueven todo lo peor que tú te puedas imaginar eso es lo que promueve ay Maribel guardia mil años Maribel ya en Munra pero súper súper encuerada siempre gracias a Dios tengo gente seguidora que verdaderamente poco a poco me conoce y con la que ha sido como que también han dudado de mí han dudado de mi persona porque piensan que soy como cualquier artistilla de con arte con H de Artar que me siento la divina garza que no tengo principios yo soy una persona humilde humilde y quiero ser humilde toda mi vida estar arrodillado ante Dios tener los pies bien puestos sobre la tierra yo he trabajado muchísimo por lograr mi éxito puro esfuerzo puro tragar porque en esa empresa cuando yo empezaba me decían que tenía que tragar y que me iban a pagar con la oportunidad no con salario pues ellos querían que me prostituyera pues yo no soy de eso yo a mí me pagan ni talento no lo que te pagan en Rosa de Guadalupe te dan 500 pesos por salir ahí en la Rosa de Guadalupe nada más porque te soplen ahí y tú ahí te pagan no sé cuánto está el p*** pastelar ahorita tercera parte no sé qué te paguen ya bien empinado José Luis Reséndez luce muy cambiado físicamente lo que pudo haber puesto en duda su estado de salud el actor a principios del año 2000 fue considerado uno de los galanes de México y hasta participó en el certamen Miss Mundo en 2003 representando a nuestro país hay muchas cosas que comentar primero Mr. Mundo por un mal todas las actrices que se echan relleno por aquí relleno por acá y ya quedan todas chuecas lo bueno es que quería defenderse o sea no ayudes compadre salió peor la explicación oye 500 pesos porque te sofren pues no está tan mal ¿qué? no o sea que no ay en la Rosa pero te voy a decir no puedes salir a decir que te están acusando de loco y actuar como loco entonces la verdad su video lejos de ayudarle le perjudica más yo no sé si lo hizo en tono de comedia o porque estaba muy cerca el celular o porque hace los ojos así ese tipo de también esa actuación la hace en la novela en Señor Acero y si actúa así y torce mucho los ojos es como parte de su personaje y entonces dice que no se le ha pegado el personaje sí físicamente ya no se parece a Miss Mundo no a Mr. Mundo no y además obviamente en este live también tocó otros temas como por ejemplo el hecho de que en la empresa donde se transmitía la serie de la cual le están diciendo que se le pegó el personaje Señor Acero que pues le decían que le pagaban dándole la oportunidad que porque hasta que fuera un buen actor y tuviera experiencia podría cobrar y pues tal vez son también muchos sentimientos que él tiene por ahí dentro de lo mucho que le ha costado el trabajo dentro del medio que bueno pues esto fue la gota que ramó el vaso pero si yo te digo oye no estoy loca pero que barbaridad solo estoy loca sentí también un poco como sarcasmo nos dio mucha tela de donde cortó no puede ser sarcástico pero no te embarres el teléfono aquí ni me le digas murra a mi Maribel guapa por favor tampoco hables de si te soplan o no te soplan porque beso ay Dios bueno acabó con Telemundo Televisa y anexas y te me notas continuamos con más si sale el sol no se vaya hablando de miércoles y de pancita hablando de miércoles y pancita señoras préndanle a la televisión porque hoy me acompañan cocinando pancita de res Alex y Mau aplausos gracias no aplausos a ti no porque es que cocinar con dos guapos y que les guste cocinar y comer que mejor vamos a arrancarnos fíjense como hago esta pancita casera en casa porque extrañamos salir cocinar y ahora que nos estamos cuidando en casa no puedes ir al changarrito este donde la hacen sabrosa mira hace ratito Kirarte me decía en Guadalajara voy a ir platicando y voy a ir guisando porque dicen que menos platica y más comida bueno Kirarte me decía amanecer después de un día antes que leíste libros a las 5 de la mañana leer libros que rico bueno vamos a ir con el carnicero y vamos a comprar fresca la pancita callo libro ok tip de la jefa en miércoles ahí les va a ver si lo digo bien acércate conmigo este si lo dije bien si lo dije bien bueno el tip es ahí les va para que las vísceras no tengan este olor que predomine dejen las 3 horas antes en cloro vinagre en cloro vinagre blanco ok vinagre blanco y una hierba que predomine Mau puede ser epazote o hierba buena ¿cuánto tiempo lo van a dejar? 3 horas 3 horas antes y ahí que se quede muy bien sacan drenan y esta agua ya no la ocupan la hierba buena es generosa y es muy fuerte por eso los invito a que le pongan una hierba muy fuerte después de esto esto es puro vinagre epazote lo que tengas en casa ya sea hierba buena o epazote oye Alexandre ¿y eres bueno para cocinar? oye si ¿y te gusta? ¿no? muy poquito me encanta comer eso es súper rico ¿no? si la pancita que no podemos tener la tenemos que cuidar la que tenemos que cuidar le podemos hacer este estómago ¿estás de acuerdo? ahora fíjense yo ya estoy suponiendo que ya pasaron 3 horas y ahorita voy a ponerla a cocinar ahorita Mau ¿me ayudas a hacer el adobo? si claro vamos a licuar ¿qué tiene el adobo? fíjate que el adobo es básico para una pancita insisto cuando leímos libros un día antes mucho tiempo bueno el adobo trae y lo vamos a licuar si me ayudas guajillo aquí está mi selección de chiles es que no existe el hilo negro de la cocina ya están las recetas hechas ¿estás de acuerdo? pero si tiene mucho que ver el sazón hay que ver mucho el sazón exactamente y sobre todo también de casa la elección de chiles yo te sugiero la que a mí me queda bien y en mi familia guajillo morita y le vamos a poner ancho aquí está me ayudas a licuarlo ya está cocinado con ajo y cebolla y vamos licuándolo y me voy de este lado con Alex ¿el caldo qué trae? es agüita nada más si me ayudas a licuarlo te agradecería ¿cómo lo cocinas? ¿cuál? ¿el sazón de chiles? quitan las semillas quitan el pedúnculo chicos ¿el qué? el pedúnculo te voy a enseñar el pedúnculo el pedúnculo es el adit es el nombre en el diccionario enciclope le quitan semillas le quitan las venas y lo ponen a hervir con ajo cebolla y agüita no tiren el agua porque el agua es la milagrosa con la que se va a licuar bueno ahora sí chicos pata de res ¿a quién le gusta la pata? no, no, no no se confundan fíjense ahí les va pata Alex si tú me dices ¿cómo le hago para que no me vean la cara y conseguir una pata buena? a ver ¿cómo le hago para que no me vean la cara y conseguir una buena pata? exactamente tiene exactamente sí, sí, sí tiene que oler a fresco ¿cómo tiene que oler la pancita? a pancita yo te ayudo ahí les va el tip y te voy a dar un tip y ahí en casa para que no suceda a mí me sucede o sea que se sale así hay que quitarle esto para que salga el vapor tapa y vuelves a licuar y no pasa nada ahí está ¿entendieron muchachos? para que no se les escurra la salsa alzas no, pero mira da el tip allá con tus ojazos ok, ya que para que ya saben chavos ahí les va para que no se les cargue así como a mí alzas la tapita sale el vapor la pones y a licuar eso ¿qué tanto? ya vamos a licuarla súper está muy bien de este lado vamos a meter ahí les va la pata que huela a fresco y valga la redundancia la pancita que no huele a pancita aunque ya les di el tip de cómo eliminar este sabor tan fuerte nos da un indicativo por ahí que estuvo congelado descongelado congelada sí tiene que oler a pancita ya después del tip bueno vamos a meter a cocinar pata ok después no no la no la no la apartan aún no 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 aquí ya los hombres me están diciendo que si partida no no la apartan su buena cebolla su buen ajo y su buen ramillete de epazote sale ¿cuánto tiempo? aquí si no tienes hoy express una hora en casa y media si tienes hoy express primero cocina la pata una hora y en ese caldo lo ingresas la panza después de una hora de la pata con pura agua en hoy express en hoy express 35 minutos después de la válvula y se convierte en esto es ya la pancita blanca ok vente con el adobo ok ahora ¿por qué yo no la partí? pues por el hecho de que hay que partirla en la cara ¿cómo? ¿hay que partirle la cara muchachos? no o sea llegas al negocio llegas al negocio y te la parten rico el libro la pancita ahora o sea que si le ves la panza te parten la cara exactamente ahora sazónanos haznos el honor ¿cómo sazonarías? saca ¿no? exacto ay otro puño otro puño otro puño venga eso ahora sí vamos a ponerle el adobo después de que ya está cocida libro panza pata y callos señores ¿sale? ahí está exacto ayúdense mira te voy a dar un tip a ver si quieres bajar el adobo pero ¿por qué no metes todo eso adentro? porque trae mucha pielecita a los chiles entonces con tus fuerzas ¿qué tal eres de fuerte? normal o sea yo aquí veo más bíceps más oye ¿cómo le hacemos para esto? ¿el salero? el salero el tríceps es como la pancita es como la pancita es como la pancita bueno yo soy cocinera y le muevo a ver Alex detén aquí te voy a dar el tip para bajar el adobo pierna y loma ahora que se viene en esta navidad y con el cucharón bájalo así y para bajar la panza y para bajar la panza no les voy a dar el tip ahí en mis redes no se apuren listo ya estamos para probarla ya estamos listos para catar el delicioso menudo porque mi pueblo le dice porque te gusta la panza y pues me gusta la panza se nota con limón sin limón con limoncito nada más pásame una cucharita te la voy a preparar háganla en casa ¿cómo ves si me haces el honor Mau? claro que sí los dos les late miren oye esto luego no lo puedes hacer como salsa no eso lo puedes guardar eso lo puedes guardar y lo puedes moler muy bien y se hace salsita ya está aquí la pancita quítenle el epazote porque si tenemos abuelitos ya se me antojo pues luego cuesta un poquito de trabajo ¿están de acuerdo? está delicioso bueno abuelitos o mis hijos por ejemplo les hice pedacitos muy pequeñitos entonces ya con eso estamos del otro lado ¿verdad que es muy rico? ya estamos tú acá ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? le echamos limoncito cebolla orégano hice una salsa que pica mucho aguas chile de árbol molido con cebolla ¿este? esta es la que pica con todo ¿cómo es? ¿cómo es? ahí les va chile de árbol molido con cebolla hervida ¿quién le entra? y lo muele es miércoles es miércoles es miércoles y el cuerpo lo sabe sin limonio así tiene nada ahí está la salsa ay chicos y estoy bien emocionada nosotros también ahí les va si queremos hablar de un personaje no querido adorado en la televisión mexicana nuestro invitado es el más adorado querido no solamente por el público sino por todos sus compañeros yo no conozco a nadie que no quiera y los millennials todo el mundo lo adora ¿quieren saber quién es? ¿ustedes quieren saber quién es? ¡Sí! ¡Pedrito! vamos a ver ¡Bienvenido! ¡Bienvenido mi Pedrito! el que es Pedrito el compañero el amigo el conductor Pedrito te adoramos te adoramos de verdad bienvenido bienvenido que gustó y yo a ustedes porque mira excepto a la señora Talena Fernández que solamente la he visto una vez en vivo pero la siento como mía porque la he visto toda la vida todos los que están sentados en esa sala pues trabajamos juntos acuérdate Pedrito que dijiste que igual te podías casar conmigo pues porque eres guapísima Talena ¿eh? eres muy guapa eres una mujer muy hermosa y aparte muy divertida y simpática además que te llevo unos pocos de años mi Pedrito no te creas que tanto Pedrito Chulo cuando nos enteramos que venías a esta tu casa a este foro todos nos emocionamos mucho pero todos tener una historia contigo una historia de amor de complicidad de amistad ¿cuál es tu ingrediente secreto para que la gente te quiera tanto? inclusive los artistas de los que hablas todos los días de ellos fíjate que no hay ingrediente secreto yo soy como soy así que ustedes me ven desde toda la vida desde que yo era chico ahora tengo pues a todo mi público a través de la televisión pero los duven a mi público en la escuela a mi público en mis trabajos o sea yo siempre he tenido esta personalidad y ¿sabes por qué yo creo? porque siempre he sido muy feliz salvo excepción que tenía yo hacía luz en mi vida cuando se enfermó mi papá y se murió y mi mamá y mi hermana pero en general yo he sido un hombre muy feliz porque trato y veo la vida como debe de ser o sea yo yo no me enredo en problemas yo no me enredo en angustias yo no me meto en política por ejemplo no discuto de religión o sea yo realmente soy una persona como me ven así soy ¿sabes qué? es bien importante decirlo cuando a mí me ha tocado ir a que me entrevistes y que nos siempre saludas eres bien amable eres muy cariñoso y si hay que decirlo ¿no? digo eres una persona muy muy amable muy cálida muy amorosa entonces eso hace que te dé confianza Pedro siempre que he ido contigo te agradezco tus atenciones porque si cuando vas a la entrevista pues siempre esperas a ver qué nos van a decir porque ahora nos va a tocar a nosotros entrevistarte a ti amigo ya estoy listo yo ya sé cómo salirme por la tangente eso seguro eres un genio eres un genio oye pero cuéntanos cómo fue que decidiste entrar a la televisión porque yo me sé la historia es economista ya lo sé yo sí me sé la historia pero sí me encantaría que todos nuestros amigos la escucharan porque es una historia muy bonita Pedrito pues fíjate que fue una cosa casual me invitaron a ser el piloto de Ventaneando ese día conocí a Pati Chapó y a Juan José Origelia Marta Figueroa y a otro joven que llegó allí con Juan José y este que no se quedó nos quedamos nosotros cuatro y luego se suponía que el programa Pati no lo iba a hacer pero al final de cuentas ella era la que sabía hacer la televisión de hecho yo creo que Pati Chapó es la mujer que más sabe de televisión no nada más en México en Latinoamérica porque tiene toda la vida ahí y además tiene una forma de pensar y de saberla mira ella ve un programa un promocional ve el promocional en la televisión y dice eso va a ser un fracaso eso va a ser un límite y es entonces es increíble y de repente conocerla yo tardé un año en poder hablar con Pati de tú porque yo siempre me refería a ella como oiga señora Pati oiga Pati me tardé un año y me decía háblame de tú en el programa le hablaba de tú pero hasta después de un año que ya pude tener esta empatía con ella directa pero es que no es fácil Pati Chapó es una mujer que impresiona mucho imagínate el día que yo estaba parado ahí con Carmela Armendariz afuera del estudio y va llegando Pati y dije no me fui de espaldas pero pues realmente así fue y me invitaron hicimos el piloto en diciembre del 95 en enero del 96 me hablaron que si lo habían aceptado y que querían que yo estuviera y pues aquí estoy 25 años después fuiste precursor por supuesto de la televisión un parte de aguas parte de la historia de la televisión de este país pero también con ello vino la fama sabemos que no te gusta tomarte fotos Pedrito tú dices ustedes lo que quieran pero nos saludamos de mano y párale de contar lo que pasa es que mira la gente el público que realmente uno le agradece porque es pues porque es quien nos nutre a las personas que salimos en la televisión o en el cine o donde estén los artistas o los conductores pero el público de repente es muy imprudente o sea está sentado con la cuchara de menudo que se me antojó el que acaban de anunciar allí así y de repente se te acercan ¿le puedo molestar? ¡no! Tienes ganas de decirles ¿no? es que quiero una foto fíjense que mi abuelita que está sentada allá en la última fila de la plaza de toros quiere que se sacara una foto con usted y ahí va uno a gatas a saludarse a sentarse con la viejita ¿verdad? y no tiene ni idea de quién es uno es que ese es otro es precioso oye y quizá no eres tan bueno para las fotos querido Pedrito pero quiero que me platiques de tu faceta como DJ desde agarró y dijo cuéntame no, no puede ser Pedrito no puede ser siempre sorprendes oye DJ mi adorado vamos lo de lo de esta pregunta yo te la tengo que decir nosotros no quisimos nadie quiso pero yo sí la verdad porque ahora me toca estar de este lado y te tengo que decir cuando toca estar en un espacio y te toca hacer una mención porque ahorita que he estado conduciendo pues si estás así con el nervio no te vayas a equivocar una trabadita y todo el rollo y te lo tengo que preguntar amigo ¿cómo te marcó esa mención de la famosa mayonesa? mira la peor vergüenza que he pasado en la televisión bueno fue más vergonzoso que si hubiera yo tenido que salir encuerado en la tele porque además era una mención comercial es algo que digo nuestro programa y todos los programas a los de ustedes se nutren de lo que los anunciantes pagan entonces de repente lo que se llama lapsus lingüe me pasó el productor aparte estaba en vivo el productor me dice en el momento en que va vayas a decir el no picas la pechuga la mojas en la mayonesa te la echas a la boca y en el momento en que yo estaba leyendo un prompter un prompter que bajó la vista ¡zas! que dije un nombre por otro pero les voy a decir una cosa esto que en su momento fue muy penoso y muy triste para mí porque a mí de repente pasaba yo por la calle y la gente lo que decía mira ahí va Pedrito Sola decían mira ahí va mayonesa como si soy Pedro Sola pero bueno pero realmente esto que fue tan penoso en un momento dado me catapultó a la fama porque apareció de pronto ahora como todo queda grabado en el YouTube y en las redes benditas redes pues de repente los jovencitos los niños me vieron ahí y descubrieron que había un señor ya viejecito que había cometido este error que en otra ocasión se había comido una mosca y que está en un programa que su abuelita su mamá y su tía ven por la tarde y entonces se sientan a verlo y entonces de pronto me descubrí que una señora se me acercaba con dos niñas y me decía Pedrito ¿se puede sacar una foto con las niñas? ¿con las niñas? sí con las niñas es que ellas lo ven en la tele entonces pues ya las niñas se ponían a mi lado entonces la sinfonía casi carita de ya sabes ¿verdad? ay Pedrito así es como algo que en su momento es tan fuerte cuando lo trasciendes pero te da tanto y te puede dar tanto pero es que Pedrito tiene muy buen sentido del humor oye yo quiero hacerte unas preguntitas una dinámica así que lo primero que te venga a la cabeza tu persona favorita es Pati Chapoy muy bien si tuvieras un superpoder ¿cuál sería mi amor? el de Carrie ese que nomás ve a la gente y a la que odia la vienta con todas las paredes ¿cuál fue la última vez que dijiste una mentira amigo? hace un rato ¿quién te rompió el corazón y cuándo? en la universidad oye ¿de qué te arrepientes Pedrito? de nada de nada en la vida me arrepiento a veces me arrepiento de comer de más porque me sufrece la panza pero me pongo aquí pero qué rico el mejor lugar para hacer el amor es la cama muy bien ay Pedrito qué tradicional qué buena onda la cocina la cocina venga ¿has hecho algo ilegal? ¿qué tal que te sientas en la estufa y te quemas las tepacuadas? oye mi vida ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? pues enterrada abajo de la casa de las matas ahí cerca de Madrid eso dijo Andrés García eso dice oye si alguien te dijera la fecha exacta de tu muerte ¿qué harías ese último día? no sabes que yo le mentaba a la madre ¿cómo te estás atreviendo a decirme eso? ¿pero qué harías? ¿qué es lo último que te gustaría hacer? pues mira lo que hago todos los días al final de cuentas la vida es cotidiana la vida es el día a día entonces ¿qué puedes hacer? porque además ahorita estamos platicando aquí en la televisión pero yo no sé si al rato me va a dar como dicen en España un ictus y caigo muerto o sea nunca se sabe yo sí creo que uno debe de vivir la vida como viene tratar de que sea la mejor posible pasarla divertido y ser feliz por eso te esperamos pronto aquí en el foro Pedrito ojalá que vengas algún día nos demos de abrazos y de besos y platiquemos largo y tendido deja que pase la pandemia y allá voy para que se vengan a ver los guapos Talina y tú los dos preciosos así es ¿a quién? gracias por tus palabras Pedrito no Talina tú sabes que te quiero tú sabes que te admiro porque al final de cuentas ¿sabes qué? me acuerdo mucho que una vez te fui a ver al teatro pero hace mil años y luego después del teatro te vi sentada en una mesa de un restaurante ahí en la corona de San Rafael pero yo soy tan cortito que no me atreví a acercarme y decirte señora Talina deme un autógrafo porque no puedo pero me acuerdo que te vi sí hay que hacer Pedrito gracias te quedan bien mucho un fuerte aplauso para ti los quiero a todos ¿quién quiere paletas? mira que quiere aquí no me están haciendo señas vamos a estacionarnos señora buenos días ¿cuál es su nombre? Fabiola señora Fabiola ¿qué sabor de paleta quiere? con ser Zamora por favor ¿y ahí todavía? todavía quedan porque si hemos vendido un montón gracias a todos los que durante la mañana nos han apoyado señora bonita vamos a aprovechar y de una vez decimos que vende usted sí aquí en la casa de las tortas frías estamos desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche con la especialidad de la casa que es el bacalao pierna horneada y lomo pero todo suena rico dos por uno ¿usted quiere paleta? queso con Zamora también ok perfecto y continuamos disfruten muchísimo vámonos paletas paletas bueno nos sentamos aquí luego de nuestra exitosa venta nos sentamos aquí a platicar y de pronto se le llenaron los ojitos de lágrimas a Adri ¿por qué? ¿qué significan esas lágrimas? pues yo todas las mañanas me levanto queriendo dar una sonrisa un aliento pero más allá de eso es también por quererme superar por mis hijos por mis tres hijos por eso son changos marangos pues que quiero yo pues salir adelante salir adelante con este proyecto de paletas porque sé que sí se puede y pues es algo que me impulsa todos los días a salir adelante pues hoy en día pues me falta como que alguien que crea realmente en mí y para llegar muy muy lejos que hasta estar aquí Adri te abrazaría si el COVID nos dejara pero sabes que te abrazo con el corazón y que muchas personas en este momento te abrazan y creen en tu proyecto nos despedimos con esta deliciosa paleta de grosella será hasta pronto hasta pronto les mando un saludo a mis amigos del hospital tenemos una mesa de puros hombres el día de hoy estamos en un mes de la salud masculina y tengo dos datos para poner sobre la mesa uno en México el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres mayores de 65 dos al año 4 mil 500 mexicanos entre 15 y 35 años padecen cáncer de testículo eres hombre o convives con algún hombre que vas a hacer le doy la bienvenida al doctor Alejandro Rueda el esurólogo y vamos a platicar por qué andamos de bigote qué onda con noviembre Pepe ¿cómo estás? buenas tardes a todos pues el tema del bigote es principalmente por un tema de concientización de la salud masculina en efecto sabemos que el cáncer de próstata el cáncer de testículo son obviamente son exclusivos del varón y así como en la mujer tenemos octubre en el que tenemos el moñito rosa de todos se viste de rosa durante octubre nos ha costado mucho trabajo a los hombres que vayan al consultorio que vayan a consulta únicamente cuando se sienten mal van al consultorio entonces ahí te voy a hacer a ellos una pregunta ¿quién de ustedes ha ido a un urólogo? tú estás muy chico no, no, yo sí pero ha sido un urólogo y ustedes han ido yo no, no, no yo sí he ido pero no soy frecuente en decir cada año voy no, no, no el famoso mito no, te van a vas a ir con el luego luego, luego no yo creo que ese es el punto bien importante que hay que partir aquí ya hablamos de la seriedad del cáncer de próstata ¿qué tan común es? ¿a quién le dan? nos puedes platicar un poquito el cáncer de próstata se presenta en hombres mientras más más grandes de edad más probabilidad de tener cáncer de próstata el cáncer de próstata no se puede prevenir se detecta a tiempo ¿por qué no se puede prevenir? hay dos factores que van a producir cáncer de próstata uno que seas hombre y dos que seas cada vez más viejo o sea ninguno no lo podemos evitar pero no esto de los alimentos que son buenos para evitar que el jitomate que ya sabes que hay muchos que dicen hay muchas hay muchas versiones de que parece que pueden ayudar la dieta mediterránea que los hombres blancos o negros dan más o menos cáncer pero en todo el mundo mientras más adultos más cáncer de próstata me querido Alejandro tenemos que empezar así que por lo primero que es ¿cuáles son los síntomas de un cáncer de próstata? pues el problema es que no hay síntomas no hay nada de síntomas es un dolor no duele no hay problemas para orinar no te duele absolutamente nada ni sientes molestias entonces hay un examen que se llama antígeno prostático que es un examen de sangre y lo ideal es que nos lo hagamos cada año ¿a partir de qué edad? a partir de los 40 años ok y una vez al año a partir de los 40 un antígeno prostático específico tip de oro tip de oro para que se lleven todos los varones y las señoras se los digan a sus maridos a sus papás etcétera cada año el mes de tu cumpleaños yo soy de julio cada julio por ejemplo yo hazte tus exámenes de sangre claro cada quien cada uno de nosotros es el mes de tu cumpleaños ve a hacerte tus exámenes de sangre te haces algo que se llama antígeno prostático específico total y se lo llevas a tu médico con eso es más que suficiente para que el médico te revise y te diga si hay cáncer de próstata y eso que es mejor sacar que vayas sangre a este famoso mito que hay que ser con el neurólogo te tienen que hacer tacto exacto qué importante es decir y en caso de que te detecten el cáncer cómo lo puedes tratar o cómo puedes tratar el proceso depende de qué tan avanzado esté el cáncer si el cáncer se detecta de manera temprana hay muchas formas por ejemplo cirugía radioterapia crioterapia etcétera para tratar y se cura el cáncer de próstata si lo detectas muy avanzado ya no se cura entonces el objetivo es detección temprana con exámenes de antígeno cada año idealmente a partir de los 40 años ve con tu médico no veas la palomita del examen de laboratorio que te dice si está en rango sonar porque eso no nos dice nada y déjale al médico si te hace la revisión prostática o no yo en lo personal a muy pocos pacientes les tengo que hacer el tacto rectal y solamente se los hago a realmente los pacientes que yo veo que tienen altísimas probabilidades de tenerlo pero a un 90% de los pacientes no hay que hacerles el tacto ¿es un tema hereditario también? claro que sí mientras más probabilidades mientras más antecedentes de cáncer de próstata tengas en la familia más probabilidades tienes tú de tenerlo hay una cosa bien importante que aparte si hay algún síntoma urológico que se te interrumpa el chorro de la orina que gotees que no tengas un chorro de suficiente fuerza siempre vayas al urolólogo porque no necesariamente va a ser cáncer pero hay otra entidad que se llama hipertrofia prostática que es súper común es mucho más común que el cáncer pero ustedes son los urólogos que nos van a decir que es así es el crecimiento de la próstata se da desde los 40 50 años empieza a crecer puede haber problemas para orinar pero eso no es cáncer y puede haber síntomas urinarios por la próstata crecida pero no por cáncer como tal el cáncer de próstata no produce síntomas entre los hombres hay como una broma común o también como puede ser un mito que un golpe en los testículos puede provocar cáncer ¿es cierto eso o no? no los golpes obviamente pueden producir inflamación ruptura incluso del testículo pero eso no te da cáncer y el cáncer de testículo se presenta en jóvenes principalmente jóvenes entonces el varón desde los 15-20 años tiene que ir al urolólogo para una revisión también ok pues vamos a cerrar la mesa mil gracias pero es bien importante esto el día de tu cumpleaños hasta exámenes generales que incluya un examen que se llama antígeno prostático específico total y ir al doctor las últimas gracias gracias a ustedes gracias hasta luego muy buenos días el día de hoy les quiero platicar sobre un caso claro de violencia de género de violencia intrafamiliar y hemos elegido dos personajes que ellos solitos eligieron ante ustedes ella es Ninel Conde una mujer que es madre soltera de alguna manera porque nunca se casó con Giovanni Medina pero la historia de amor entre el señor Giovanni Medina y la señora Ninel Conde es de hace siete años más o menos siete años en que Giovanni Medina no tenía trabajo siete años en que Giovanni Medina llega con Ninel Conde a través del que era esposo Ninel Conde de Juan de Juan Cepeda ahí la conoce él tiene que vender un carro para comprarle una bolsa de marca a Ninel y la impresiona y total se quedan a vivir juntos el primer dato que tenemos de la violencia intrafamiliar que viven es cuando Ninel Conde estaba embarazada y él piensa que había perdido a su hijo que había abortado entonces empiezan a aparecer en todos lados en las redes sociales los insultos las vejaciones las mentadas de jefecita de él a ella porque según él ella había perdido al hijo que esperaba finalmente nace Emanuel hace ya seis años y el niño los primeros cinco años de vida estuvo con Ninel Conde incluso un tiempo el señor Giovanni Medina estaba fugado de la ley porque había cometido un fraude me parece que genérico y había una orden de aprehensión en su contra ¿saben lo que hacía Ninel Conde? le llevaba al niño so pena de que las autoridades la fueran a agarrar y la fueran a meter por estar llevando a una persona que estaba fugada de las autoridades para que viera a su hijo terminan peleándose y ella se va a trabajar a Miami y le deja el niño pues a quien más a su papá se lo deja a quien se lo va a dejar ¿saben lo que hizo? el señor Giovanni Medina va y pone una orden de abandono de hogar se fue se fue así se largó y dejó al niño cuando regresa ella le pone dice que ella trae el COVID-19 el coronavirus entonces no le permite que lo vea le ponen una orden de restricción después de eso dice es que la señora pues es de moral muy distraída y anda con muchos hombres y con muchos homosexuales entonces no quiero que mi hijo esté con homosexuales después de eso la acusa de drogadicta de mala madre y finalmente ha sido una cadena de piedras que va poniendo para que Ninel Conde no esté al lado de su hijo yo le preguntaría a usted señora que nos hace favor de ver sale el sol se vale que un señor porque usted no quiera regresar con él le quite a su hijo que no le permita ver a su hijo diciendo que es drogadicta que tiene coronavirus que y ahora le pone una restricción al novio a Larry que porque es un presunto delincuente entonces a todos los presuntos delincuentes nadie puede ver a sus hijos o que es lo que yo pregunto creo que está viviendo una violencia de género el día de ayer se juntaron estuvieron cuatro horas y media en la audiencia y finalmente ni para atrás ni para adelante y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias por su fin atención gracias nos encontramos a las tres de la tarde en de primera mano gracias vamos a continuar con la información vamos a desmenuzar la noticia y es que compañeros quiero que por favor vean este video que al parecer sucedió este fin de semana aquí en la ciudad de México en la zona de San Jerónimo esto a la bajada de la gran vía de este segundo piso que tenemos en el periférico vean nada más lo sucedido estamos viendo hay una camioneta que había chocado minutos antes el automóvil de esta señora esta señora viajaba con sus dos hijos evidentemente ella le reclama a este señor quien por no pagar los gastos de este golpe quiere huir ella se cuelga de la camioneta y desafortunadamente pasa esto yo creo que todo esto es una cadena de sucesos desafortunados primero que haya golpeado la camioneta al coche después que la señora pues en el suafán de querer evitar que este señor se diera la fuga se cuelga de esta camioneta y al final los automovilistas que como estamos viendo ahí ven lo sucedido y pasan alrededor de la señora sin siquiera bajarse a ayudarla a prestarle pues alguna atención la verdad es que estamos fallando como sociedad muchísimo ahora las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con el conductor de esta camioneta y esperemos que pronto que pronto den con los datos de esta persona esta señora se está recuperando al parecer está su estado de salud es grave al parecer es estable de una fractura craneoencefálica entonces vamos a estar al pendiente de toda esta situación adentro de la camioneta estaban sus hijos estaban sus dos hijos exactamente ellos viajaban exactamente y bueno también tenemos para quitarnos un poco el mal sabor de boca seguramente ustedes recordarán este video también de este fin de semana de elementos de la marina nacional que rescataron a este perrito de las inundaciones allá en Tabasco vean nada más que ternura lo padre de todo esto es que la marina adoptó a este perrito y ahora a él le salvaron la vida y este perrito va a salvar va a empezar a salvar vidas en un año aproximadamente porque le van a dar entrenamiento canino para que le sirva la marina para poder encontrar y salvar vidas es una maravilla oye ayer preguntaron que cómo se debería llamar este perro están haciendo una convocatoria de la marina yo digo que se llame Moisés como Moisés lo sacaron del agua lo rescataron del agua exactamente de hecho sí si ustedes quieren colaborar si ustedes quieren colaborar con el nombre de este perrito pueden ingresar a la página de la marina y ahí poner sus propuestas y la gente puede votar para que lo bauticen pero bueno ahora en otros temas rápidamente nos queremos invitar a todos ustedes a participar en la carrera virtual Isuso 2020 puede hacerlo desde la comodidad de tu casa o en espacios abiertos con todas las medidas de sanidad puedes completar 5 o 10 kilómetros el próximo 5 y 6 de diciembre mantente en movimiento y suma kilómetros para tu ciudad se pueden inscribir ya lo saben en www.imagenradio.com.mx repito www.imagenradio.com.mx y también hoy nos despertamos con una buena noticia porque Pfizer este laboratorio que está con las vacunas contra el COVID-19 su vacuna dijo que ya tiene una efectividad del 95% están en la guerra de vacunas mi querido Pepe es una muy buena noticia muy buena noticia muy buena noticia y si vamos a ver qué pasa en la audición ya nos tenemos que ir a Alexander Hacha gracias por la noticia gracias buen día a todos buen día a todos gracias gracias a todos nos vemos en la audición